Ve, otra vez tan, ¿por qué se destruyen los baños? Las tazas, los inodoros. Ahora es él el que se alocó. ¿Quién sabe qué le está poniendo? ¿Y quién sabe qué le está poniendo arriba? ¿Las de ellos? ¿O algo así? Oh, qué interesante. Por si quiero ir al baño, hacerle el baño con mi mejor amigo. Por si quiero hacerle el baño con mi compa.